La brisa de la alma tiene secretos que decirte, no duermas, puedes preguntarte, no duermas, no duermas, hay gente que va y viene a través de la puerta donde se tocan a los mundos, la puerta es ancha y está abierta, no duermas. La brisa de la alma tiene secretos que decirte, no duermas, hay gente que va y viene a través de la puerta donde se tocan a los mundos, la puerta es ancha y está abierta. La brisa de la alma tiene secretos que decirte, no duermas, hay gente que va y viene a través de la puerta donde se tocan a los mundos. La brisa de la alma tiene secretos que decirte, no duermas, hay gente que va y viene a través de la puerta donde se tocan a los mundos. Un secreto que va en nosotros hace girar el universo, cabeza inconsciente de los pies, pies inconscientes de la cabeza. Ninguna de las dos importa, ellas siguen girando. Ninguna de las dos importa, ellas siguen girando. Ninguna de las dos apartadas, las dos importa. diequina de las dos опять inconsciente de la puerta, hottest la puerta. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete